En España hay casi un millón y medio de personas que se apellidan García. Es el octavo vuelo que suspendemos este mes. Y el colmo de los colmos, no sé si sabes que nuestro mejor avión no puede volar. Y más de 300.000 que se llaman Javier. ¿Queréis poneros con el avión que hay urgencia? Las probabilidades de que dos Javier García coincidan en el mismo espacio-tiempo son de un 50%. Soy tu hombre. ¡Ey! Soy yo. ¿Consultar? Consultar no consulto con nadie, lo arreglo todo solo. Y cuando eso sucede se producen turbulencias. Es una emergencia. ¿Javier? Nos estamos divorciando. Pero tú haz... ¿A qué? ¿Te quieres deshacer de mí? ¿Pero que quién es usted? Javier García. Lo mismo digo. O sea que nos llamamos igual. ¿Tú también arreglas aviones? Yo sé de rutas de aviación. Ya está, lo tengo. Que nos han confundido. Es muy buena esa. Uno, dos, tres. ¿Te llevo al paraíso? Ser otro puede cambiar tu destino. Ahora. Poco a poco, García. Bueno, ¿qué? ¿Listos? ¿Listos? ¿A muerte? ¿A muerte? Espera, espera. Un selfie para mis hijas. Y lo soy, lo soy. El mejor del mundo. Un solo tornillo. Con falta de rosca y... ¡Adiós! Todos al otro barrio. ¡Estamos otra vez, García! Hoy vais a cenar todos y ponte calabrasa. Madre mía. ¡Qué afiesto! ¡Saru! ¡Saru! No, no, esto es un sin Dios. Acuérdalo, sin miedo. Venga. Tú eres tonto. Hazme caso. No, no, esto es un minuto. ¡Ay. Bueno, vamos a mi señor. ¡Bien! ¡Bien! Sí. Ey.